Aguas, aguas, pues como están amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar acerca de 50 cosas sobre mí. ¡Venga! Pues tengo ya algunos meses ya haciendo videos para YouTube, pero nunca me había presentado bien con ustedes. De ahí surge la idea sobre hacer este video. Por fin, ya es viernes. Ya es viernes, gracias a Dios. Y vamos a celebrar con una musiquita. Y comenzamos rápidamente con este conteo. Mi nombre es César Eduardo, tengo 31 años y soy un fiel creyente. Así es. Amo mucho a Dios. Realmente mi apellido no es Piqué. Eso me lo pusieron unos familiares en un viaje. Pues dicen ellos que me parezco al futbolista Gerard Piqué. No me echen la culpa a mí. Digo, van a decir... Pero no me echen la culpa a mí. Yo no me puse ese apodo. De hecho, si yo no me echo gel en el pelo, pues tenemos el pelo igual. Gerard Piqué y yo. Soy de Guadalajara, Jalisco, México, América, Planeta Tierra. Y soy casado. Así es. A partir del 2012, conocí el amor morroso. Soy padre de dos hijos, un niño y una niña. También tengo dos perrijos, un chihuahua y una French. El chihuahua es macho y la French es hembra. En mis días libres me gusta visitar a mis papás y a mis suegros. Lo que a todo mexicano le gusta, ¿no? Estar reunido con la familia. A gusto, acá, que un cotorreo, que una carne asada. Todo eso me gusta. Esas reuniones familiares me encantan. Dentro de mi carrera laboral, pues estudié música. Pero no la acabé. También quería ser ingeniero. Y también me salí. Hasta que por fin entré a una escuela de mercadotecnia y ahí me quedé y me gradué. Pues dentro de mi carácter soy muy pacifista. La verdad no soy nada, nada, nada peleonero. Entonces, digo, que no sea peleonero no quiere decir que me deje de todo, ¿verdad? Entonces, yo practico la paz, paz para todos. Me gusta tocar la guitarra en este video que les voy a poner aquí. Ustedes verán si sé tocar o no la guitarra, pero me encanta. Tuve un sueño de adolescente que era tocar en un estadio así todo repleto. Ese era mi sueño. En base a ello, pues tenía un grupo de música. Tenía un grupo de música con mis amigos, en los cuales llegamos a tocar en bares. También llegamos a tocar en algunas fiestas. Y lo más grande que tocamos fue en una preparatoria, frente a todos los alumnos, en un gimnasio. Y pues nos fue bien, nos fue bastante bien. Pero bueno, pues ustedes saben, el tipo de música que nosotros tocaban, los vecinos pues empezaron a quejar y pues ya no pudimos. Pero desafortunadamente la vida pues te lleva a otros rumbos, a otros lugares. Y pues bueno, no me quejo, la verdad, prefiero lo que estoy viviendo ahorita que ser un rockstar. También me gusta jugar videojuegos y me gusta ir al gimnasio. Desde el 2011 acudo siempre al gimnasio. Bueno, no siempre, pues de lunes a viernes, de lunes a jueves. Pero el caso es que desde el 2011 no fallo. También me encanta ir al cine, me encantan las películas. Soy súper fan de ir al cine. Y dentro de los lugares de ocio, pues me gusta acudir a plazas. Y adivinen cuál es mi favorita. No, no es andares. Mi plaza favorita para visitar como cliente es Plaza Galerías. Y pues por supuesto, me gusta hacer videos para YouTube. Dentro de mis características principales, las virtudes, según algunas personas dicen que soy muy creativo. Por ejemplo, hace poquito pues me puse a diseñar una portada de FIFA 19. En vez de Ronaldo, pues me puse a mí ahí posando. Entonces, ese tipo de cosas dice la gente que no se le ocurren a cualquiera. Yo digo que más allá de ser creativo, pues soy un niño que ha sobrevivido. Mi primer trabajo, amigos, fue en una cremería. Pero pues sinceramente no me fue nada bien. Y el segundo trabajo donde me fue súper bien y estuve bastante tiempo fue un cibercafé. Deben saber ustedes, morros, que soy muy, muy sano. No fumo, no tomo alcohol y tampoco tomo refresco. Hay algo un poco malo de mí. La verdad son muy, muy, muy especialito para comer. No me como cualquier cosa. Por ejemplo, me van a odiar todos ustedes, morros. Pero la verdad es que odio el aguacate. Odio el aguacate. Odio el aguacate. Y me van a recontraudear porque también odio los mariscos. Mis colores favoritos son el azul y el rojo. De ahí vienen los colores del logo de mi canal. Aquí, aquí en la esquina. Ahí pueden verlo. Me encanta la tecnología. De hecho, mi trabajo tiene que ver mucho con tecnología. Y pues siempre estoy al pendiente de qué es lo que sale nuevo. Y trato de estar al día con eso. Mi deporte favorito es el fútbol, morros. Y adivinen cuál es mi equipo favorito. Bueno, muchos ya lo saben. Así es, el rebaño sagrado. Las chivas rayadas del Guadalajara. ¡A huevo! Que por cierto, algo muy padre que me pasó en base a eso. Sinceramente me pasó por irle a las chivas. Se los juro, se los juro que fue por eso. Yo desde niño tenía un sueño. Tenía un sueño y ese sueño era pues jugar en el estadio. En ese entonces las chivas jugaban en el estadio Jalisco. Y mi sueño pues era, no sé, jugar ante un estadio lleno y pues meter un gol, ¿no? Entonces ese sueño se volvió realidad en el 2008, morros. Déjenme contarles esa anécdota. Pues resulta que me llamaron para hacer botarga en el medio tiempo. Me pusieron una botarga y dentro de esos 15 minutos del medio tiempo pues íbamos a jugar un partido de botargas. Entonces pues resulta que yo metí dos goles y el estadio estaba súper repleto. Yo me acuerdo que veía por los orificios de la botarga, o sea, no era mucha mi visibilidad. Pues se veía muy poco, pero yo levantaba la cabeza y veía un estadio repleto y yo... Sin embargo pues cuando estás jugando ni te acuerdas de eso, ni te acuerdas de la gente. Entonces tú nada más te enfocas en el partido y pues resulta ser que metí dos goles y la gente gritó. Aquí de este lado está apareciendo el video, por si no me creen. Ahí está el video, digo, ya está muy viejito el video. Fue grabado en 3GP o no sé, algo así. Hace 10 años pues no existía el HD en YouTube. Y de hecho pues ni siquiera es mi video, es cortesía de Toyota. Mi música favorita es el rock, pero lo que más disfruto es el punk dentro del rock. Y también me gusta mucho la electrónica. Mi grupo favorito es Blink-182. De ahí viene el 182 también en el nombre del canal. Y dentro de mi grupo favorito, mi canción favorita de ellos es What's My Age I Came. He viajado muchas veces en mi vida, sin embargo siempre he sido a los mismos lugares. Por ejemplo, Los Cabos, Cancún, León, Tepic, Guanajuato, Guayabitos, Manzanillo y Puerto Vallarta. El lugar que más he soñado con visitar en todo el mundo es la ciudad de Nueva York. Sí, por encima de cualquier lugar de Europa. Pero aquí viene lo triste, chavos. No puedo lograr ese sueño porque resulta ser que en mi vida me han negado la visa dos veces. Fue una historia bastante, bastante sad. La verdad no me he repuesto del todo de eso porque pues yo sí anhelo, anhelo visitar esa ciudad. Y pues de momento no se ha podido. Realmente no sé por qué me la han negado. Si tengo un montón de cosas aquí, o sea que me obligan, que me super obligan a quedarme aquí. Pero pues no sé, no sé por qué no me la han dado. Mi época favorita es el otoño. Quitando los cumpleaños de mis familiares, la Navidad es el día que más me gusta en el año. Pero el otoño me gusta porque precisamente es el camino hacia la Navidad. Y el camino hacia la Navidad pues está el Día del Grito. En octubre aquí en Guadalajara están las fiestas de octubre, que es una feria. También de buena manera celebro el Halloween, el Día de Muertos, las posadas y por fin llega Navidad. Y también Año Nuevo me gusta. Mi primera película que fui a ver al cine fue Los Power Rangers. Tenía como unos, no sé, nueve años o algo así. Mis películas favoritas son varias, son varias. La verdad yo me enfoco más a las películas de niños. Soy un niñote, soy un niño grande. Y mis favoritas son The Nightmare Before Christmas. También la de Chris o Vaselina. La trilogía de Toy Story. La de Coco. Y la trilogía de Back to the Future. Ah, y por supuesto también la de Avengers. La, yo creo que nada más la 1 y la 3. La 2 no me gustó mucho. Y hablando de los Avengers, mi Avenger favorito es el Capitán América. Tengo un montón de cosas ahí coleccionadas del Capitán América. Soy su super fan. Mis series favoritas son tres. Una de ellas y la principal yo creo es la de The Walking Dead, Stranger Things y Club de Cuervos. Amo a mucho los animales. La verdad, desde que tuve mi primer perrito, me he dado cuenta de muchas cosas en la vida. Como que ves la vida de otra manera, ¿no? O sea, estás más consciente de las cosas y pues se te abre mucho el corazón. Soy mega, mega, mega malísimo con las papirolas. Yo me acuerdo que estaba en la primaria y pues no me salían las cosas, no me salían los dobleces, no me salían los recortes. O sea, no, por más que trataba y trataba y trataba, pues no, no se me daban las papirolas. Eso es algo en lo cual no me gusta y pues la verdad son muy malísimos. Tengo muchísimas fotos con famosos, principalmente, yo digo que pues el, no sé, 80, 90% son como futbolistas. Pero también me he tomado fotos, por ejemplo, con Carlos Villagrán Kiko y con YouTubers, por ejemplo, con Wherever Tomorrow y con Luisito Rey. Algo que me gusta muchísimo, que la verdad, pues a muchas personas se les hace insignificante, sin embargo a mí no, es los paisajes. O sea, siempre yo, no sé, me le quedo viendo así al, digamos, al horizonte. Y bueno, si estoy, por ejemplo, en un parque, bueno, como en este momento, o por ejemplo me encuentro en el mar o cosas así, me encanta contemplar ese paisaje y me inspiro para hacer muchas cosas, como por ejemplo escribir cosas o no sé, cosas así. Quizá gran parte de esto se deba a que yo vivía en un departamento, en la parte de arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y pues en la ventana, siempre que la abría, pues veía todo, veía toda mi cuadra, toda mi colonia, desde las alturas. Y pues todo eso me gustaba, lo veía pues desde la mañana, tarde, noche, estuviera lloviendo, estuviera haciendo sol, estuviera nublado, todo. Yo creo que desde ahí se me quedó el gusto por eso. También me gusta mucho leer, pero la verdad no leo cualquier cosa. Tiene que ser un libro que me guste a mí y no porque me lo recomienden. Por ejemplo, mi libro favorito es El Mil Chistes. ¡Ah! Se crean morros. No, no, no. Mi libro favorito son dos. Uno de ellos es Cuento de Navidad, de Charles Dickens, y el otro es el de Coraline. Estoy muy contento con la época que me tocó vivir, sin embargo, me hubiera gustado, me hubiera encantado vivir en la época de los años 50, siendo un joven. Me super encanta toda esa moda que había en ese momento, las chamarras de cuero, había los peinados copetones por parte de los hombres. En ese entonces empezaban los converse, la barbilla pues toda descubierta, es decir, toda afeitada, toda limpiecita. Me hubiera encantado vivir esa época. Hasta el día de hoy pues veo películas, también veo documentales, escucho canciones de esa época, que por cierto también es uno de mis géneros favoritos. Y pues siento, siento muy bonito cuando veo todo lo relacionado con esa época. Y por último cerramos con la 50. La 50 es que me encanta que vean mis videos, muchachos. Me encanta y me encanta que me dejen comentarios. Y sobre todo eso, me encanta que sean felices. Así que por favor, sean felices. Y muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, no olviden darle like y también compartir el video a sus amigos y escribirme sus comentarios. No se olviden también de suscribirse tal y como está apareciendo ahorita la pantalla. Apretan a suscribirse y también a la campanita. Muchas gracias por el apoyo chicos, ojalá que les haya gustado. Gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. ¡Aguas! ¡Gracias!